Hola, ¿cuál es tu nombre? Raulio Orellana ¿Cómo estás, Raulio? Excelente, hermano Esa es, vamos, aprovechemos el saltito con todo nomás ya Con todo, ready, ready, ready 1, 2, 3, vamos, salta, 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 suéltate, suéltate nomás ¿Ya me acerta? Sí, suéltate, pero suéltate de las dos manos ¡Bueno! Que buena que salto, buena compadre Todo bien, excelente, 100% recomendable chiquillo Cuesta, pero déjame verte nomás Muy buena, muy buena Gracias, venía a punto dínamo Vale, vale, vale